¡Suscríbete! ¡Maldición! ¿Y esperas que mate a todos los bandidos? Mata a todo el mundo, sin excepción. Te ayudaré. Procura darte prisa, mis dios. Volveré en cuanto me haya ocupado de todo. ¡Adiós, Don Esti! ¡Adiós, Don Esti! ¡Adiós, Don Esti! ¡Este fue tu último adentro! ¡Adiós, Don Esti! 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 ¡Te voy a encontrar! ¡No sabes hacer nada! ¡Adiós, Don Esti! 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 ¡Adiós, Don Esti!